La falta de vigilancia de las autoridades y el pretender ganar dinero fácil son las principales causas por las cuales persisten los fraudes de empresas que ofrecen elevados rendimientos. Desde ese 13 años que estalló el fraude de Sidma e Inver Group de los hermanos presos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel a la fecha, han sido más de 20 entidades financieras las que se han llevado el dinero de más de 40 mil personas, no solo de Puebla, sino de otros países, como el caso de AE Capital, que logró captar a gente de Europa. En ese inter, varios defraudados han muerto sin recuperar los montos invertidos o ahorrados y en la mayoría de los casos, sus familiares no cuentan con los documentos ni recursos para seguir con el proceso legal. Miguel Ángel Corona, economista y profesor investigador de la Ibero Puebla, consideró que si los fraudes se siguen perpetrando es porque las autoridades no han puesto mayor empeño para detenerlos y sobre todo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De esta, dijo que también debería tener mejores armas para evitar la operación de las referidas empresas. Añadió que ahora que es temporada de proselitismo, quienes aspiran a diputaciones o al Senado deberían considerar proponer reformas legales que impidan la operación de entidades financieras irregulares. Asimismo, señaló que los tres niveles de gobierno tendrían que estar mejor coordinados para impedir que las empresas abran, comenzando por ser más rigurosos para la expedición de licencias y permisos. Hay cosas que siguen sucediendo porque las autoridades no han puesto mayor empeño para registrarla. Sobre todo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión debería no solamente tener los controles para el registro de esas empresas, sino incluso tan vigilantes de que no se generen. Hubo gobiernos que permitieron que se abrían esos negocios y no atendió las aperturas para este tipo de negocios. De los ahorradores, externó que también deberían ser más cuidadosos e investigar todo lo relacionado con las empresas a las cuales entregan su dinero. De paso, indicó que hay formas más seguras de invertir. Finalmente, Miguel Ángel Corona manifestó que ante tal cantidad de fraudes, los gobiernos ya deberían haber emprendido una campaña para alertar a la población. Código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.